Comenzando a besar y a tocar por diferentes partes del cuerpo, sobre todo en la zona de los pechos y de los glúteos. Recuerda que le llegó incluso a quitar el sujetador al tiempo que le decía frases como Uff, ¿cómo me pones? Todos estos hechos ocurrieron sin el consentimiento de la declarante. La empujó sobre la cama. Uff. Bueno, esto ya nos lo vamos a ahorrar, pero... En fin. Sí, esto ya nos lo vamos a dejar aquí. Creo que lo que... Uff, de verdad. Quiero mandarle un abrazo a la compañera por haber salido hacia adelante, por hablar, por relatarlo todo de forma tan detallada, tan valiente. Y esto pues para todas esas personas que ayer estaban diciendo, si no hay denuncia, si no hay denuncia. Bueno, pues ya hay una denuncia, ya teníais lo que queríais antes de empezar a seguir dañando el testimonio de otras mujeres que puedan aparecer. Aquí lo que detalla esta señora es una de agresión en toda regla. Pedir justicia y pedir sobre todo reparación para ella, que durante todo este tiempo ha callado esta situación. Solamente arroparla y darle las gracias por lo que ha hecho. No nos queda otra cosa, pero es espeluznante.